No puedes dedicarte a tomar decisiones pensando en cuántos votos te cuesta o no te cuesta algo. Creo que no son extrapolables, ni a unas elecciones municipales, ni a unas elecciones de cualquier otro tipo. Nosotros no somos perfectos, tenemos muchos fallos. Si fuéramos perfectos yo creo que seríamos de izquierda.